Simplemente siguiendo los pasos del plan estratégico que se estableció con el presidente y por ahora se van cumpliendo desde el punto de vista nuestro. Pero miren, está cumpliendo y en esta semana ha habido un incremento muy fuerte en los apagones y uno no entiende qué es lo que está pasando. Ustedes dan dinero y siempre apagones por época, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, el BIDA ahora mismo lo que está financiando exclusivamente como préstamos son la mejora de la red de distribución. Ese es el único dinero que estamos dando al sector eléctrico, propiamente dicho, a la CDE. Lo otro es que estamos colaborando con el gobierno desde hace ya un año y medio en el plan estratégico del sector eléctrico, que lo están continuando y siguiendo, viendo un poquito los distintos pasos para mejorar el sistema. Pero no estamos nosotros financiando ahora mismo el sector eléctrico en particular. ¿Cuántos recursos te están dedicando a la mejoría de la CDE? Pues son, el préstamo son en total, por parte del BIDA son 40 millones y como es un préstamo que también participa el Banco Mundial y la OPEP son en total y la contrapartida del gobierno son 150 millones. ¿Usted cree que hay esperanza de que aquí algún día se arregle el sistema eléctrico? Yo pienso que se están dando los pasos en el sentido adecuado, ¿no? Lo que pasa es que es un tema que es lento y que va a llevar un tiempecito, ¿no? ¿Y cuál punto no se está cumpliendo? No, no, el plan se está cumpliendo. ¿Y cuál va lento? ¿En qué punto va lento? Bueno, yo creo que lo que está ahora pendiente de entrar es en el tema de mejorar la gestión de las empresas de distribución, ¿no? Es decir, fundamentalmente es el problema de siempre, que ya me lo han preguntado. Lo que tiene que mejorar es el cobro, que dice, mientras no se consiga cobrar toda la energía que se suministra, pues hay un agujero ahí que hay que cubrirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuánto ha dado el BIDA, de los 40 millones, ha dedicado a las redes? ¿Cuánto ya ha desembolsado? Bueno, ¿esto cómo es un préstamo de inversión? Es un préstamo que lo que se ha hecho ahora mismo es que se están haciendo licitaciones. Entonces, realmente se ha desembolsado todavía poco porque los préstamos de inversión se van desembolsando según se va ejecutando. ¿Cuánto? Y antes de... no, yo creo que ahora mismo se ha ejecutado muy poquito porque lo que se está es licitando. O sea, primero se licita porque todos los concursos del Banco Interamericano exigen una serie de condiciones en cuanto a oferta pública, etcétera, y una vez que se han adjudicado es cuando se empieza a desembolsar. O sea, que se empezará a desembolsar realmente a partir de diciembre, no, a partir de octubre. Señor Eduardo, mire, ¿se ha hablado que la economía va a cerrar este año aproximadamente en 7,5% del Banco Interamericano? ¿Qué le dicen los números de ustedes? ¿Por ahí han de la cosa? Sí, sí, esos son los números. No hay unos números del banco y unos números del Banco Central. Es decir, los números son los mismos. Es decir, el crecimiento, bueno, viendo cómo es la situación económica mundial, pues un 7,5% pues realmente es muy bueno, ¿no? Es decir, el tema eléctrico es otro tema distinto, ¿no? Es una especie de problema que hay que resolver, pero que la economía no va mal, no va bastante bien. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí.